Por todas las cosas que nos da, por el trabajo, por nuestras familias, aleluya. Tenemos que darle gracias y gloria a Dios en todo tiempo, aleluya, porque Él es el único que puede dar los humanos en los momentos que más necesitamos, en los momentos que más más duras pruebas estamos pasando o en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gloria a Dios. Está siempre nuestro Señor Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. En esta noche es culto de caballeros, aleluya. Yo sé que somos pocos, aleluya, gloria en nombre del Señor, pero seguimos clamando a Dios, ¿verdad? Para que Dios abra los corazones de los demás hermanos y puedan acompañarlos los días de servicio, orando por la hermana Carbín, orando por el hermano por el hermano Bolívar, por el nuestro hermano Pastor que está enfermo en el hospital, ¿verdad? Para que la mano del Señor, pues, se extienda a misericordia en sus vidas, aleluya. Sí, Señor. ¿Verdad? Y que les dé paz y consuelo, aleluya, en medio de esta noche, aleluya, verán, esta noche fría. Aleluya, gloria en nombre del Señor, el día, esta noche, pues, el tema, yo puse como tema adoración, aleluya. El tema adoración, una palabra que la hemos, no la hemos puesto muy en cuenta en los servicios que tenemos, ¿verdad? Muchas veces venimos a la iglesia y los enfocamos en otros asuntos, pero no los enfocamos en la verdadera oración que Dios tiene para que Dios demanda de cada uno de nosotros y que nosotros, ¿verdad? En agradecimiento, ¿verdad? Le damos a nuestro Dios, sabiendo que solamente Él es digno de oración, Él es digno de alabanza, aleluya. ¿Verdad? Los hemos olvidado. Dice que, como decía un coro, dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay restauración para las almas, se siente bendición del Señor, ¿verdad? Pero, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos este, venimos, ¿verdad? Con un corazón dispuesto a recibir, pero también dispuesto a dar. ¿Verdad? Porque cuando usted le da alabanza a Dios, usted recibe bendición del Señor. Porque cuando usted le da alabanza y adoración a Dios, usted recibe sanidad para su alma. Porque cuando usted recibe, le da adoración a Dios, usted recibe paz y consuelo. Y sobre todas las cosas, la salvación de su alma. ¡Y mi Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¿Verdad? Como dijo, ¿verdad? Como dijo el profeta Abacú, aleluya, cuando dice que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, dice. ¡Y mi Dios! Y el resplandor fue tan grande como el verán. Porque el Señor Jesús, aleluya, porque el Dios Todopoderoso es digno de oración. Aún los montes le alaban. Los árboles, las aves, las aves, el cantar de las aves. Aún el ruido de los ríos, aleluya, de los arroyos, de las fuentes, aleluya, exaltan el nombre de Dios. Nosotros no lo entendemos, pero en su hermosura, aleluya, le dan alabanza a Dios. Usted cuando mira aquellos árboles que se mueven, sus hojas reverdecen. ¿Ha visto los árboles cuando están en sequía y de repente cae una lluvia? Y se les va todo el polvo y reverdecen y sus hojas se ponen verdes y empiezan a moverse. La alabanza a Dios, la adoración a Dios. Dándole adoración a Dios, que Dios es bueno y misericordioso para cada uno de nosotros. Yo los invito, hermanos, que se pongan de pie y adoremos a Dios. Aleluya. Porque yo siempre he dicho, si yo no vengo a adorar a Dios, mejor me quedo en mi casa. A nada venimos si no venimos a adorar a Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor. Reconocemos que tú eres Dios poderoso. Que tú eres nuestro Hacedor. Aleluya. Que tú nos formaste del polvo, Señor. Nos pusiste soplo de vida, Señor Jesús. Jesús, reconocemos que solamente tú, Señor de los cielos, eres digno de adoración. Eres digno de alabanza, Señor Jesús. Solamente tú, Señor, eres digno de recibir toda gloria, toda honra, Señor Jesús. Por tu hermosura, Señor Jesús. Por el sacrificio perfecto de tu Hijo amado, Señor Jesús. Porque cada día respiramos, Señor de los cielos, un nuevo día, Señor Jesús. Por el alimento que entra en nuestra boca, Jesús. Por el trabajo que lo da, Señor Jesús. Porque cada día renueva nuestra fuerza como la del búfalo. Como dice tu palabra, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Porque sabemos que cuando estamos enfermos, Señor, tu mano de sanidad se extiende, Señor. Señor, te adoramos, Señor, porque cuando estamos afligidos, Señor de los cielos, tú llegas con palabra de aliento y consuelo para nuestra alma, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, porque cuando nos falta el alimento, Señor. Aleluya. Cuando nos azota el frío, Señor. Tú estás dispuesto, Señor, a calentarlos con tus manos de salvación, Señor. Señor, ayúdalos a habitar, Señor, en tu diestra, Señor Jesús. Ahí, ayúdalos a habitar cerca de ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Para que la alabanza pueda ser, Señor, de los cielos, llevado delante de tu presencia, Dios. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Porque tú ha descuento en gran manera, Señor Jesús. Y ha ensanchado tu mano de poder sobre nuestras vidas, Señor Jesús. Te arruye nuestro corazón. Distruye los señales en conocimiento de la adoración, porque tú eres digno de la adoración. Aún los ángeles, aleluya, en el cielo te adoran. Cantan lindos de alabanza y de oración a tu nombre. Reconocen que como tú no hay fuera de ti, no hay Dios, aleluya. Te adoramos, oh Dios de los cielos. Te bendecimos, Señor Jesús. Esperamos, Señor de los cielos, que la alabanza suba delante de tu trono, oh Dios de los cielos. Que la alabanza a Dios pueda romper, aleluya, todo esquema, oh Dios de los cielos. Y pueda derramar bendición, Señor. Puedo derramar bendición que sobreabunde sobre nuestros corazones, Jesús. Puedo aquí traerle la salvación que viene por parte tuya, Jesús. Gracias, Padre eterno, Señor de los cielos, aunque estemos pasando por similitudes, Señor Jesús. Aunque los hermanos estén pasando por el momento de enfermedad, Dios, por nuestro pastor, por la mamá Carlin, aleluya, por nuestro amando Bolívar, aleluya. Te adoramos, Señor, oh Santo, te adoramos, Señor, porque sabemos que tú eres grande y maravilla, Señor. Te adoramos, Señor de los cielos, porque tú desatas bendición y sanidad sobre tu pueblo, Dios de los cielos. Oh, poderoso eres, Señor, digno de la oración, oh Dios de poder, oh Dios de la amada, en nuestra vida, un corazón dispuesto a adorarte. Señor, que sabe la palabra, un corazón dispuesto a bendecirte, Señor, tu corazón que esté dispuesto, Señor, a rendir delante de ti, Señor Jesús. Reconociendo que tú eres Rey y soberano, don la vida estar rodeando esta alma delante de ti. Rendimos pleitesía a nuestro abrimoso poderoso Rendimos pleitesía y adoración al Dios de poder y de santificación Oh, mire Cristo, aleluya Santificado sea tu nombre, Señor Jesús Digo eres tú de alabanza y de adoración Oh, mire Dios, aleluya Gratitud, Señor de los cielos, a ti Por ser claro en misericordia, Jesús Vino vuestro corazón, Señor Que te alabanza y adoración y gozo a Dios Oh, mire Dios, aleluya Teniendo en cuenta, Señor, que solamente a tu nombre Crees que el pueblo es catástrofe, Señor Entladado a tu nombre, 요 Gratitud, cruz de la gracacion Si, dios, gracia Gracias, gracias Oh, gracias, Gracias glorificados, jefie no me Glorificados, jefie no me 이에요, glorificados, jefie no me Glorificados, jefie no me Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Gloria, aleluya, 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 gloria a mi Señor, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tú eres santo, Cristo tú eres santo, Cristo tú eres santo, santo mi Señor, aleluya, gracias Señor, gloria a Dios, aleluya. Gracias, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, quiero leer una parte de la porción de la Biblia, aleluya, gloria a Dios. Gracias, bendito el nombre de la Paz, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. en Génesis 22 dice la palabra del Señor aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y le respondió heme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac Abraham su padre y dijo padre mío y respondió heme aquí hijo y él le dijo he aquí el fuego y la leña va donde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios proveerá del cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo Abraham Abraham y él respondió heme aquí dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo tu único entonces alzó Abraham sus ojos y miró de aquí que sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto del lugar de su hijo y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto dice hoy el monte de Jehová será provisto aleluya gloria el nombre del Señor adoración bendito sea tu nombre que es adoración 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 es reconocer la grandeza de Dios no buscar nuestra propia gloria porque la gloria se la lleva a Dios porque el crédito le pertenece a Dios adoración adoración es rendir nuestra voluntad no imponerla podemos ceder y podemos rendir es depender de Dios cuando dependemos de Dios quien lo debilita la adoración la adoración es obediencia la adoración es obediencia rendición sacrificio entrega porque la única esperanza es el Rey Supremo ven y adoremos a Dios que librará nuestra mente nuestra alma renovará nuestras fuerzas y lo llenará y lo llenará de amor adoremos a Dios regocíjate y canta delante de Él y adórale con todo tu corazón que Él es digno de alabanza y de oración por los siglos de los siglos el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios para adorar al Dios todopoderoso al que lo hizo aleluya y le dio vida aleluya y puso soplo de vida en sus narices aleluya para que lo adorara aleluya toda su creación aleluya demos gracias a Dios y adorémoslo con todo nuestro corazón que no olvidemos que Él es digno de alabanza y adoración por los siglos de los siglos amén y amén nuestro hermano Marvin con nosotros con el devocional gloria a Dios